No tenemos tres rayos más, ¿qué weones? ¿Sucho tiempo? ¡Sucho! ¡Iro y te re! ¡Sucho! ¡Vamos! ¿Eh, señor? ¡Sucho! ¿Allí a donde se apartan en un pie? ¡Sucho! 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 ¡Cuándo ves! ¡Suscríbete! 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 Bueno, denos un gusto entonces para seguir viendo y forjemos amistad en el estilo de las organizaciones, porque la verdad es un espectáculo. Señores y señores, estamos acá, estamos acá en Chile, y de verdad, esto es prevención. Yo quedo feliz, contento, ya, no lo hagamos más, porque tenemos más. Llegan más días, llegan más días en el centro de los precios. Yo me voy acá lentamente, mientras tanto le voy contando, por cierto, a los meses contando, que se nos viene el último pase de impacto. Y a esto se viene del señor Carlos Rocha, la bestia de Dios.